Buenas noches amigos, colegas Hoy quería compartir con ustedes este trabajo que estuvimos realizando Este trabajo queda en la localidad, digamos así, de 100 kilómetros de nuestra ciudad Primeramente fui a sacar las medidas correspondientes Luego le preparé un diseño de acuerdo a las medidas Y como quedaría el trabajo después de ser instalado A nuestro cliente le gustó el diseño que le estuvimos mostrando Y de acuerdo a eso empezamos a hacer los trabajos, a hacer los cortes Y luego nos trasladamos para poder hacer la instalación Este trabajo tuvo muchísimos cortes por causa de que debíamos encajar en varios lugares, digamos así Fue un trabajo, digamos así, bien detallado Con mucho aspecto Y aquí hay una mesa Con la mesa ondulada Con una paleta con bache inoxidable Y también la boca del churrasqueo Tenía un espacio, digamos así, entre la mesa del churrasqueo Con un espacio muy poco Entonces le tuvimos que hacer una mesa ondulada Que pueda tener, digamos así, cierta libertad Dentro de lo que es entre la boca churrasquera y la mesa Quedó muy linda esta piedra verde ubatuba Un granito Que, digamos así, es un poco más económico comparado con el negro de San Gabriel Ya que a nuestro cliente le gustó un color oscuro, un tono oscuro Entonces le propusimos esta piedra Que es más económica y también tiene un tono oscuro Casi igual del negro de San Gabriel A nuestro cliente le encantó el trabajo Espero también que a usted le guste Y cualquier duda, cualquier cosa puede dejar en los comentarios Un abrazo